Dkis ofrecerá en directo la entrega de los Grammy Latinos 2017. Los Grammy Latinos son los premios más importantes de la música iberoamericana a nivel mundial. Los organiza la Academia Latina de las Artes y las Ciencias de la Grabación. Este año, en su decimoctava edición, primará el reggaetón y artistas como Esteve Aoki, Alesia Cara y Logic, entre otros, serán los encargados de amenizar con sus actuaciones La Gala, presentada por Jaime Caamil y Raslin Sánchez. Dkis emitirá los premios en directo y empezarán a las 5 de la mañana entre el jueves 16 y el viernes 17 de noviembre. La gala se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Uno de los grandes protagonistas será Alejandro Sanz, que ha sido nombrado persona del año 2017, tomando el relevo de Marc Anthony, quien lo fue el pasado año. El Artistas con más nominaciones son Residente, es vocalista del grupo Calle 13, con 9, Maluma con 7, Sakira con 6, y Kevin Jiménez, ADG y Mon Lafert, con 5 cada uno. Juanes, actual coach de La Voz, también tiene 5 nominaciones. Hay varios españoles como candidatos al galardón como David Bisbal, que opta a mejor álbum vocal pop, Antonio Carmona, Jarabe de Palo, Miquel Erenchun, Leiva, Dani Martín, Miguel Bosé y Joaquín Sabina. Dkis apuesta por la música. A principios de este año, Dkis emitía, también en directo, la Gala de los Grammy Americanos. Al tener su procedencia de una radio fórmula musical, realizan programas especiales o retransmiten eventos con la música como protagonista. El pasado mes de junio, realizaban un gran despliegue del World Pride Madrid 2017 y de sus múltiples conciertos. Gracias por ver el video.